En este espacio, lo interesante que tiene es que es un uso exclusivo para socios de la mutual, llamémosle socios a los que tengan una cuenta de ahorro o a los que tengan una cuenta de tarjeta de crédito. En este espacio de un libro habrá una terminal y un cajero automático, un cajero tradicional, como hay en otros bancos, pero en una red exclusiva de la mutual, o sea, va a tener el privilegio de que para socios de la mutual que tengan una cuenta de ahorro en la mutual, o sea, eso le da la importancia, primero lo pensamos como un servicio muy interesante para que aquellos que tengan una cuenta de ahorro en la mutual tengan posibilidad de acceder a esta acción en el efectivo, no solo acercándose a las cajas de la mutual en el área que está abierta, o sea, 24 horas va a tener un tope de 25.000 pesos diarios y se accede con la mutual débito, que es el nuevo producto mutual débito, que está asociado a la caja de ahorro. Una cuenta de ahorro que tiene la particularidad y muy interesante también, que nosotros, esa cuenta permite operar con saldo más credorio, o sea, muchos socios, todos los comerciores de San Carlos que tienen que estar que tampoco tienen una cuenta, de ahí van a poder disponer del efectivo todos los días, como dicen, está 25.000 pesos diarios y por ahora no hemos puesto ese tope. Pero también lo interesante es que nosotros calificamos a las cuentas que así lo piden y le permitimos girar con saldo para credorio, o sea, no teniendo los fondos, sabiendo que por ejemplo en un comercio una acreditación de tarjeta se le va a acreditar en 24, 48 horas, puede tener de esos fondos anticipadamente, o se manda el cheque al cópulo, etc. O sea, el cajero es un cajero tradicional, pero termina solo con las cuentas de la mutual. Por esto quiero decirte, no puedo ir con una tarjeta de débito de otro banco, es exclusivo y esa es una gran ventaja, para deponer de efectivos solo para su sucio. O sea, la tarjeta de débito está asociada a la caja de ahorro, y ahí otra es el cajero automático de la mutual. Nos queda como un trayecto interesante respecto al cajero poder también retirar efectivo con la tarjeta de crédito de la mutual. Para eso no hay necesidad de alargar ahorro, nosotros tenemos 5.500 cuentas de tarjeta de crédito, o sea, lo que tenemos, no, está pendiente de finalizar el desarrollo que yo pueda acceder al préstamo a través del cajero automático. Hoy está disponible en los bancos, como decía Claude Oso, en nuestro cajero, todavía nos faltan unos días para que lo podamos implantar. Pero después voy a poder retirar dinero tanto con la tarjeta de débito como con la tarjeta de crédito. Con la tarjeta de débito es un retiro sobre cuentas de ahorro, con la tarjeta de crédito es un préstamo en hasta 24 puertas. Lo interesante es que me tengo aquí acá. Y la otra terminal que va a estar disponible en este espacio es una terminal de autoservicio que ya estaba funcionando en las oficinas de la mutual. Ahora va a tener la particularidad de estar disponible 24 horas, donde el socio se puede acercar entonces en cualquier momento del día a pagar su tarjeta mutual, su tarjeta mutual depositando efectivo en un uso. También va a poder depositar en su cuenta de ahorro. Todo esto se evitando a hacer cualquiera de la caja. Y también depositando boletas de impuestos y servicios. El pago de impuestos y servicios se puede hacer a través de este terminal de autoservicio. O sea, todo lo que nosotros recibamos a las 14 y 30 horas lo vamos a procesar en el día, excepto los impuestos y servicios pedimos que las boletas se depositen de 48 horas antes. O sea, las boletas de impuestos y servicios lo que nosotros tomamos ahí es el depósito de las boletas, después las procesamos y las debitamos de la cuenta de ahorro. O sea, en este terminal permitimos tres cosas. Pagar la tarjeta, depositar en caja de ahorro o depositar las boletas de impuestos y servicios. Constantemente estamos pensando en nuevos desarrollos, nuevos productos, seguramente le iremos sumando, porque la terminal de autoservicio es de gestión totalmente propia del Departamento de Tecnología del Unión. Estamos pensando en otros proyectos como tomar cheques, alcohol, etc. es de facilitarle al socio la posibilidad de gestionar en horarios en que la motorista se va a dar. O bien, o cuando hay muchas escuelas, para el acceso a la caja, se va a poder imponer este espacio. Al principio vamos a contar con, en el horario de detención al público, de 7 a 14 y 30, con funcionarios que acompañan y enseñen a usar el servicio. Entonces, nosotros en este mismo tiempo hemos potenciado y la pandemia también ha hecho que todo lo que es gobernado, todo este tipo de servicios hayan acelerado su implementación. Así que a través de la página web estamos constantemente pensando y desarrollando un servicio. Hoy a través del mutual online, del mutual a través de la página web permitimos constituir plazo físico, hacer transferencias internas, bancarias. Lo que decía Claude, ahora con la de crédito, podemos recibir transferencias porque vamos a tener un CBU asociado a una cuenta. Estamos tratando de desarrollar y ir desarrollando rápidamente distintos tipos de servicios que nos permitan darle a los distintos socios la mayor cantidad de funcionalidades sin tener que verir físicamente al mutual. También es un de todo este espacio de las condiciones de seguridad necesarias a Mar del Centro, porque estará abierto a los 24 horas. Podríamos comentarle además que también está dentro de los proyectos, desarrollaron más la app de la mutual para que todo lo que hoy se hace a través de la página funcione mejor en los smartphones. Y de eso se trata este espacio, digamos, que a partir de mañana, como decíamos, con mucho orgullo, va a estar disponible acá en San Carlos y seguramente se replicará en la sucursal Galvez pronto.